Nos encontramos trabajando como se debe, como autoridades comprometidas, responsables ante esta pandemia que estamos viviendo a nivel nacional. Poder unirnos, poder solidarizarnos en estos momentos que realmente la ciudadanía nos necesita es justamente lo que estamos visualizando el día de hoy. Lo hemos hecho ya lo propio con los amigos de los GAT parroquiales, con líderes de las comunidades y qué mejor reunir esfuerzos entre el GAT municipal y el GAT provincial y gracias al señor prefecto Juan Pablo Cruz. Esto va a seguir adelante con el apoyo de todos ustedes. Muchas gracias por sus recibimientos y por esas palabras de aliento. Seguimos trabajando.